¡Felicidades! 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 Estamos aquí en Sánchez Estación, parando la estación entera, tenemos las vías de la 1 a las 6 paradas, porque queremos cambios, llevamos un mes y medio de manifestaciones pacíficas, no vemos ningún cambio, no vemos mejoras, tenemos la misma situación de presos políticos, de la aplicación de 155, las manifestaciones pacíficas en lugares de concentración, públicos y tal, no están sirviendo por ahora. ¡Felicidades! 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 Que están aquí haciendole daño a la gente que sale y viene de trabajar y son nada, que yo soy española, catalana, porque llevo aquí toda la vida y me siento de aquí y nos llaman fascistas y nos llaman todo lo que les da la gana y hacen daño con eso. Luego se quejan ellos y somos más de la mitad que ellos, los que pensamos diferente. ¡Felicidades! 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 ¡Felicidades